¿Cómo se dice hasta luego en japonés? ¿Por qué Trix es sólo para chavos? Esa adivina me dirá por qué. ¡Ja! Piensa que soy una divina. Veo muchos colores de frutas. ¡Nadie tiene más colores! Veo mucho sabor. ¡Mucho sabor a frutas! Es demasiado para un conejo. Pero es ideal para chavos. Ahora sé por qué Trix es sólo para chavos. Ya se dijo que ellas son obstinadas. ¡Haré por encima de todo lo que se dice en mi camino! ¡Adorables! ¡Tarán! ¡Diversidad! ¡Mis días de vergüenza han terminado! Que su lugar es la cocina. ¿La cancha? ¿O el espacio? ¡Sí! Pero lo que sí es cierto es que ahora las chicas tienen más poder en Fox Kids. ¡Sí! ¡Toma esto! Así que ahora prepárate porque ellas se vienen con todo. Y hasta con algunas caras nuevas. ¡Girl Power! ¡Lo sabía! La hora de las chicas. En Fox Kids. ¡Claro! La única esperanza. Es un equipo elite de superpolicías. Su misión es encontrar al criminal capaz de destruirlo todo. Su arma secreta. Es una maravilla de la ingeniería japonesa. Fox Kids. El único canal con lo mejor en anime. Te presenta... Bad Labor 2. La película. El 23 de enero en el mes de las películas. ¿Y a dónde iba a ser sino en Fox Kids. ¿Y a dónde iba a ser sino en Fox Kids? Feliz fin del mundo. Entre érase una vez. Entre érase una vez y felices para siempre. Existe una historia con príncipes y novias. guerras y villanos. Guerras y villanos. Aventuras y carcajadas. Las hadas. Una película que te dejará encantado. El 25 de enero en Fox Kids. En el mes de las películas. Ah, esa es fácil. Sayonara, sayonara, sayonara. En karate la mente debe estar siempre clara y calma. Una mente como agua. En el mes de enero Fox Kids. Convierte tu televisor. En tu propio festival de cine. Donde podrás disfrutar la magia de todas tus películas favoritas. El príncipe de Egipto. Hormiguitas. Bad Labor. Y muchas, pero muchas más. Venga esa mano. A partir del 7 de enero. Todos los días a las 7 de la noche. Y a las 7 de la mañana. Ahorra tu mensualidad porque Fox Kids. Se convierte en el canal de las películas. Impresionante, ¿en verdad? En este carnaval. Fox Kids te va a dejar sin aliento. Para comenzar a todo vértigo. Un fin de semana con lo mejor del Deporte Extremo. Siete episodios seguidos de Will Squad. Super Azumos. Heavy Gear. Los luchadores. Más el extremo de los patos extremos. ¿Qué clase de maníaco sexual es ser? No quiero saberlo. Los patos más temerados de la laguna. Y además todos los equipos que participarán en la Copa Fox Kids en España. Sumados a una edición especial de Nisondo. Para que en las noches no desdespas a esos párpados. Pero el carnaval no se termina ahí. ¿Qué? ¿Por qué lunes y martes hay Digimon todo el día? Una maratón de acción y aventura con la serie de mayor éxito de todos los tiempos. Y por si fuera poco, llega el preestreno de Digimon 3. Los dos primeros capítulos del nuevo Digimon cada tres horas durante las 48 horas antes del miércoles. En este carnaval olvídate del papel picado y las serpentinas y festéjalo a toda acción con Fox Kids. Del 9 al 12 de febrero aquí en tu canal favorito. Jessica. Akim. ¿Listos para despegar? Bob. Y Johnny. Porque ellos son Will Squad. Will Squad, la banda más veloz del vecindario. De lunes a viernes a la una de la tarde en Fox Kids. Claro. El mal. En contra del bien. En la batalla por dos mundos. ¿Estás listo? No más fronteras. No más secretos. Los ejércitos marchan a la guerra. Dejando su paso destrucción. Y confusión. Y solo la amistad y el coraje de unos pocos puede definir y salvar el destino de muchos. Únete a los DJ escogidos a pelear contra las fuerzas del mal. Y míralo todo y el canal con más y mejor anime. Fox Kids. Digimon 2. Todos los días a las 5 y media de la tarde. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Una mente como agua permite que tengas reacciones rápidas. ¡Uso, Kokoro! Esta es la posición básica de todas las artes marciales. ¡Es ahora! Los villanos más implacables del futuro están retrocediendo en el tiempo. Adivina cuántos años. ¡Esto es una emergencia! Y la única fuerza con tanto poder para rescatar el presente. ¡Pianjeros del tiempo! Tendrá que retroceder mil años desde el futuro para salvar nuestra era. ¡Adelante! Y colocar definitivamente al mal de regreso en la historia. Power Rangers. Fuerza de tiempo. Todos los días a las 5 de la tarde. En Fox Kids. Aunque para ti es un perro, para él es una folga. Desde arriba todo se ve pequeño. Kok. Todos los jueves y viernes a las 4 de la tarde en Fox Kids. Tres veces la emoción. Tres veces la aventura. Tres veces la diversión. Llega Digimon 3. Y va a ser Digi Exorbitante. Con nuevos Digimons. Nuevos Digi Escogidos. Y una tonelada de Digi Enigmas. Así que ajusta tus sentidos. Porque las cosas buenas se vienen en tres. Digimon 3. Muy pronto. ¿Y dónde iba a ser si no en Fox Kids? En los laboratorios de invasión anime. La investigación no se detiene. En un intento de combinar la sabiduría de Yakumo con las apariciones sorpresivas del juez de Medabots. Se combinó estos superpoderes y el resultado fue... Una mujer barbuda que provoca estampidas humanas donde muestra su cara. Caso archivado. Son los mejores llegan a invasión anime. El pingüino quiere convertirse en chef. Y está dispuesto a hervir a toda ciudad gótica para lograr su cometido. Si ponernos a hervir, de nada le servirá pingüino. Ninguna ley castiga la alta cocina. Así que únete al dúo dinámico en su lucha contra el mal. Pingüino. No está como para chuparse los dedos. Yo tengo una receta para cocinar. Porque tú también podrías ser parte del guiso. Batman y Robin. De lunes a viernes a las doce y media en las noches del insomnio de Fox Kids. Una visión espacial parte hacia un planeta inhóspito. Algo ha salido terriblemente mal en la vida. Donde además de enfrentarse a un comandante hostil. A su tiempo cada uno de ustedes llegará a odiarme. Y tienen que luchar con enemigos nunca vistos. Solo un héroe puede salvarlos de la destrucción. No, espérenme. Nosotros somos personas. Dejen sus armas. Dunder. Martes y jueves a las 4 de la tarde. En Fox Kids. Por la posición de la pierna, esta figura es conocida como la pose del caballo.